hola chicas bienvenidas nuevamente al canal les saluda lure el día de hoy les estaré mostrando el plan de ofertas para la farmacia de walgreens estas ofertas van a comenzar el día 23 de julio y se van a terminar hasta el día 29 de julio si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte es completamente gratis y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos ojalá pues este vídeo sea de ayuda para ustedes y puedan realizar alguna de estas ofertas también recuerden checar lo que es su aplicación de walgreens ya que nos ponen cupones nuevos cada fin de semana que ustedes pueden incluir en alguna de estas ofertas la primera oferta es en los productos garnier fructis esta semana van a estar en especial a 2 por 8 dólares dentro de la oferta de compra la cantidad de 2 y vas a recibir un register rewards de 3 en el circular nos está mencionando que vamos a tener un cupón en la aplicación de walgreens de 3 de descuento en la compra de 2 a partir del día que comienzan las ofertas aquí para esta oferta vamos a comprar la cantidad de 2 se nos hace un total de 8 dólares vamos a usar el cupón de 3 que vamos a tener disponible en la aplicación de walgreens después de ese cupón aquí en esta oferta vamos a pagar la cantidad de 5 dólares pero estaremos recibiendo un register rewards de 3 por esta oferta dejándolos por 2 dólares o a un dólar cada uno y aquí en esta oferta si ustedes tienen walgreens cash de compras anteriores los pueden usar para pagar sin ningún problema la siguiente oferta es en los productos para afeitar de chic y también están calificando los skintimate estos van a estar en especial a 6.99 cada uno dentro de la oferta de gasta la cantidad de 20 dólares y vas a recibir 5 dólares en walgreens cash aquí para esta oferta vamos a estar comprando la cantidad de 3 rastrillos yo les estoy mostrando la oferta comprando 2 paquetes de rastrillos de los skintimate para ellos tenemos un cupón en la aplicación de walgreens de 3 de descuento en la compra de 1 para el segundo producto no tenemos cupón por el momento pero traten de checar su aplicación de walgreens el día que comienzan las ofertas para si ponen otro cupón lo puedan incluir para el segundo producto y para completar esta oferta ya que nos está pidiendo gastar 20 dólares vamos a estar comprando un rastrillo chic de hombre aquí para él tenemos un cupón en aplicación de walgreens de 3 de descuento en la compra de 1 aquí en estos 3 rastrillos se nos hace un total de 20 dólares con 97 centavos estaremos descontando la cantidad de 6 dólares de los cupones que están en aplicación de walgreens después de los cupones aquí en esta oferta se paga la cantidad de 14 dólares con 97 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo 5 dólares en walgreens cash por esta oferta dejándolos al final por 9 dólares con 97 centavos si lo dividen entre los tres nos queda cada paquete por 3 dólares con 32 centavos aquí esta oferta como nos está pidiendo gastar 20 dólares para recibir 5 en walgreens cash no pueden usar walgreens cash para pagar pueden usar register rewards o pagar en efectivo la siguiente oferta es en esta variedad de jabón para los trastes de don este va a estar en especial a 3 99 cada uno dentro de la oferta de compra la cantidad de 2 y vas a recibir un register rewards de 2 aquí para estos productos pues lamentablemente no tenemos cupón en la aplicación de walgreens pero recuerden que si ustedes tienen cupones los pueden incluir vamos a comprar la cantidad de 2 se nos hace un total de 7 dólares con 98 centavos eso es lo que vamos a pagar estaremos recibiendo un register rewards de 2 dejándolos por 5 dólares con 98 centavos si lo dividen entre los dos nos queda por 2 99 cada uno y también para esta oferta si ustedes tienen walgreens cash de compras anteriores los pueden usar para pagar sin ningún problema la siguiente oferta que continúa para la siguiente semana es en los body wash de dob están calificando tanto los de mujer como los de hombre esta semana va a continuar la oferta van a estar a 7 dólares cada uno dentro de la oferta de compra la cantidad de 2 y vas a recibir un register rewards de 4 aparte de eso para ellos en aplicación de walgreens tenemos un cupón de 7 de descuento en la compra de 2 si ustedes todavía no usan ese cupón lo pueden incluir para esta oferta estarían comprando la cantidad de 2 se les hace un total de 14 dólares van a usar el cupón de 7 que está en aplicación de walgreens después de ese cupón aquí en esta oferta se paga la cantidad de 7 dólares se recibe un register rewards de 4 por esta oferta dejándolos por 3 dólares o a 1 50 cada uno y también aquí en esta oferta si ustedes tienen walgreens cash de compras anteriores los pueden usar para pagar sin ningún problema la siguiente oferta sería para este producto de downy este está en especial a 6 99 cada uno aquí para él tenemos un cupón en aplicación de walgreens de 3 de descuento en la compra de uno si ustedes desean pueden comprar uno se les hace un total de 6 99 usan el cupón de 3 que está en aplicación al final les queda este producto por 3 99 y si tienen walgreens cash los pueden usar para pagar sin ningún problema la siguiente oferta es en productos dentales de cres y oral b esta semana continúan en especial a compra la cantidad de 2 y vas a recibir un register rewards de 4 van a estar algunos productos a 3 dólares y van a estar algunos otros por 4 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar los más económicos que están a 3 dólares y para ellos tenemos cupones en aplicación de walgreens tenemos un cupón de un dólar para una pasta dental de cres y tenemos un cupón de un dólar para un cepillo dental de oral b aquí para esta oferta vamos a estar comprando una pasta y un cepillo dental en estos dos productos se nos hace un total de 6 dólares estaremos descontando la cantidad de 2 dólares de los cupones que están en aplicación de walgreens después de los cupones aquí en esta oferta vamos a pagar la cantidad de 4 dólares pero estaremos recibiendo un register rewards de 4 por esta oferta dejándolos completamente gratis ya solamente estaríamos pagando taxes por ellos y también aquí en esta oferta si ustedes tienen walgreens cash de compras anteriores los pueden usar para pagar sin ningún problema la siguiente oferta que si todavía no la hacen pues la pueden realizar esta semana es en el papel higiénico de scott este producto está a precio regular tiene un precio de 5 dólares pero para él tenemos cupones en aplicación de walgreens tenemos un cupón de 1.25 de descuento en la compra de uno este cupón es my walgreens se puede combinar con un cupón manufacturero aparte de eso tenemos pues cupón manufacturero de uno de descuento en la compra de uno aquí para esta oferta vamos a comprar uno se nos hace un total de 5 dólares vamos a usar el cupón de 1.25 que es my walgreens estaremos usando el cupón de un dólar que es manufacturero después de estos dos cupones el paquete de papel higiénico nos queda por 2.75 que el precio también está muy bien la siguiente oferta es en detergente esta semana tenemos nuevamente oferta en el detergente de thai los productos de downy y los productos de bounce están a 5.49 cada uno compra la cantidad de 4 y estará recibiendo un register rewards de 5 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar un thai pot para él tenemos un cupón de un dólar en la aplicación de walgreens vamos a comprar un detergente thai líquido para él tenemos un cupón de un dólar en la aplicación de walgreens también estaremos comprando un downy para él también tenemos un cupón de un dólar en la aplicación de walgreens y por último vamos a comprar un paquete de bounce para él tenemos un cupón en la aplicación de walgreens de 1.50 de descuento en la compra de uno si ustedes no tienen ese cupón de 1.50 para bounce tenemos también un cupón de un dólar en la compra de uno y la compra queda de la siguiente manera a 5.49 cada uno en los cuatro se nos hace un total de 21 dólares con 96 centavos estaremos descontando la cantidad de 4.50 de los cupones que están en aplicación de walgreens después de los cupones en esta oferta se pagan 17 dólares con 46 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un register rewards de 5 por esta oferta después del register rewards nos quedan por 12 dólares con 46 centavos si lo dividen entre los cuatro productos nos queda cada uno por 3 dólares con 11 centavos que el precio para productos de tight pues no está nada mal aparte de eso si ustedes tienen walgreens cash de compras anteriores los pueden usar para pagar sin ningún problema y si necesitan estar comprando ya lo que son útiles escolares esta semana en la farmacia de walgreens van a tener algunas ofertas en los productos que son de crayola van a estar los paquetes de 24 crayolas a 50 centavos cada uno y también van a encontrar los paquetes que son de marcadores y también los colores que también son de la marca de crayola por 99 centavos cada uno aquí también para estos productos si ustedes tienen walgreens cash los pueden usar para pagar o si tienen register rewards los pueden usar para pagar también sin ningún problema ojalá pues estas ofertas sean de ayuda para ustedes son ofertas súper facilitas hechas solamente con cupones digitales muchísimas gracias por todo su apoyo nos vemos en un próximo vídeo hasta luego